Hola, ¿cómo estáis? Soy Yugo, bienvenidos a un nuevo vídeo y en este caso os voy a hablar de Skull & Bones, así que sin perder más tiempo, vamos a por ello, ¡go! Bueno gente, los más veteranos del canal recordaréis seguro este título de aquella época en la que subía contenido pero a saco de For Honor y es que si mal no recuerdo Skull & Bones fue pues anunciado por primera vez en la E3 allá por 2017, ¿cómo son las cosas no? E3, descanse en paz pero bueno, volviendo al tema que se anunció por ahí por 2017, un juego que captó mi atención en ese momento y creo que también la de muchos de los que estábamos jugando For Honor en general pero que al final el juego pues fue sufriendo diferentes tipos de problemas, cambios en la dirección y que no hizo más que retrasarse y retrasarse y ya pues llegó un punto en el que parecía que jamás iba a salir pues bien, después de montones de cambios, adaptaciones, el juego está listo para su lanzamiento el próximo 16 de febrero de 2024 eso sí, podremos acceder 3 días antes con la edición Premium pero no os preocupéis porque todos estos detalles os lo iré comentando a lo largo del vídeo comencemos por partes y yo creo que lo primero de todo es ponernos un poco en situación Skull & Bones se trata de un juego de acción y aventura de mundo abierto donde podremos emprender diferentes aventuras, lógicamente, tanto en solitario como en un multijugador cooperativo a bordo de nuestros propios barcos el juego va a ser lanzado tanto para PC como para Playstation 5 y para Xbox XS y estará ambientado en el océano Índico podremos ir realizando diferentes tipos de encargos, misiones, que irán aumentando de dificultad a medida que vayamos progresando más en el juego y podremos también crear y personalizar hasta un total de 12 barcos contaremos con un contenido tanto PVE como PVPVE donde podremos enfrentarnos en solitario o en grupo a diferentes retos donde también participarán otros jugadores el motivo principal de que os haya traído este vídeo es que pues me han seleccionado he tenido bastante suerte debo decir para la beta cerrada ya ni me acuerdo de cuando hice el registro ya digo que es un juego que empecé a seguirlo hace mucho tiempo pues fueron saliendo cositas pero luego tuvo parones siempre el interés ha estado ahí pero digamos que de forma muy congelada ya ni me acuerdo de en que momento me registré el caso es que me mandaron el correo de enhorabuena ha sido seleccionado para la próxima beta cerrada que tendrá lugar el día 15 y dado que esta beta no va a tener ningún tipo de NDA lo voy a poder streamear con total libertad así que estaré jugando el juego en Twitch donde pues podréis ver el gameplay para ver si os mola o no de que va el juego como son las diferentes mecánicas pero eso no es lo importante gente y es que cualquiera que os paséis por el directo tendréis una recompensa por tiempo visualizado con la cual también podréis desbloquear acceso a la beta para poder probar el juego por vuestra cuenta así que si os pasáis por el directo y estáis por ahí un ratillo también podréis tener acceso a la beta y participar en ella por lo que el día 15 cuando arranque el directo por la tarde pasaros por mi canal de Twitch para o bien echar un vistazo al juego a ver que os parece o si queréis conseguir también el acceso esta beta va a durar desde el día 15 hasta el día 18 eso sí, atención gente muy importante a esto porque va a estar limitada a un total de 6 horas de juego estas horas de juego van a empezar a contar desde el momento en que entremos lógicamente al juego pero eso sí va a incluir también los tiempos que pasemos en los menús o modificando personaje en el momento que cerremos el juego pues separará el conteo de horas y luego cuando vayamos a abrirlo de nuevo seguirá por donde lo habíamos dejado si tenéis cualquier duda con el tema de los requisitos os lo voy a dejar también por aquí puesto en el vídeo aunque ya estaréis viendo que para moverlo decentemente hace falta al menos tener un equipillo medio en condiciones volviendo al tema de la beta también nos van a dar diferentes tipos de recompensas por participar en ella como fuegos artificiales un set de pionero con diferentes customizables y un emote de personaje y ya pues voy a aprovechar el vídeo para comentar un poco todo como he mencionado al principio el tema de las ediciones para aquellos que en caso de que os mole lo que vayáis viendo sobre el juego o lo que probéis en la beta si decidís probarla vamos a tener dos ediciones disponibles para el lanzamiento además de la posibilidad también de jugarlo con el Ubisoft Plus en el caso de las ediciones tenemos primero la estándar que tan solo va a incluir el juego base y tendrá un precio de 60 pavos vale 60 euros y por otro lado pues tenemos la edición premium que esta va a costar 90 pavazos y nos va a traer el ya conocido Early Access que en este caso son de 3 días podremos empezar a jugar el juego 3 días antes por lo tanto desde el 13 de febrero podremos estar jugando además también nos trae un paquete adicional premium que va a traer la balada de hueso sangriento un atuendo de capitana de hueso sangriento un barco el corsario ceniciento además de 11 accesorios adicionales para barco también esta edición premium traerá dos misiones adicionales y el libro de arte digital con 84 páginas y también su banda sonora y un vale de pase de contrabandista que básicamente se trata de un pase premium para cuando comience la primera temporada por mi parte tengo bastantes ganas de probarlo y bueno ya veremos en que ha quedado el juego con todas sus idas y venidas a lo largo de estos años así que pues creo que esta beta se trata de una excelente oportunidad para ver que nos ofrece el título cuáles son las sensaciones que nos va dejando su jugabilidad y que podamos decidir si nos ha gustado y si nos merece la pena comprarlo o no en cualquier caso os espero por el directo gente que estaré haciéndolo toda la tarde noche donde podréis conseguir también vuestro acceso a la beta y comentarme por allí cualquier duda que tengáis respecto al juego por vuestra parte me gustaría saber si conocíais el título si estabais esperando su lanzamiento o por el contrario ya os habéis olvidado totalmente de este juego ¿no? todas estas cosas os invito a que me las dejéis en comentarios si os ha gustado el vídeo no olvidéis como siempre dejar vuestro like y suscribiros al canal para apoyar el contenido gente cosa que se agradece muchísimo nos vemos por mi canal de Twitch en yugo con tres y barra baja tv y dicho todo esto me despido pero tan solo hasta la próxima adiós y y y y Gracias.